En esta fotografía podemos ver una euforbia que se está recuperando de una etiolación Como veis durante el crecimiento inicial estuvo puesta al sol Posteriormente estuvo una temporada a la sombra y por eso se alargó que lo podemos ver aquí en el centro y posteriormente se volvió a pasar a sol progresivamente y ya recuperó su forma más compacta de crecimiento